Garnacheros, sean ustedes bienvenidos a Tlaxcala de Xicoténcatl Ese es su nombre oficial De hecho, el nombre de Tlaxcala significa lugar de tortilla Y si garnacheros, ese es el chiste más recurrente sobre uno de los estados más pequeños de toda la República Mexicana Y de hecho, Tlaxcala obviamente existe Tlaxcala es uno de los mayores productores de tejocote en todo el país Ahora bueno, vamos a comer como se debe Porque ya se hambre ¡Vámonos! Obviamente, al ser nuestra primera visita aquí en Tlaxcala, pues tenemos que conocer su mercado Así que vamos a recorrerlo, vénganse ¿También venden moli? ¿Tipenos es señora? Sí, también ¿De dónde lo traen? San Antonio Tizosto ¿San Antonio quebran? Tizosto Tizosto ¿Puedo verlo? Sí Oiga, ¿y con este con qué lo preparamos? Con capita de calagaza, capita de chile, ajajolín, guajillo ¿Y qué le pongo? Un... 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 Un guajolote ¿No? ¿Qué le gusta comer aquí en el mercado jefe? Todo ¿Qué es su preferido? Las semillas ¿Cuáles son las mejores semillas de jefe? Las de Puebla, ¿no? Las de Puebla Las de Puebla Sí, pues sí Es como si te dijeras de dónde están las mejores carnes en Montenegro Eso ¿A cómo sale el depasote? A cinco hermanojitos Cinco hermanojitos Muy bien Oiga, ¿cómo se llama este aguacate? Aguacate Criollo ¿Y cuánto vale el criollo? Cuarenta, cuarenta, cuarenta Ese con todo y cáscara, ¿verdad? Sí ¿Y dónde lo traen este? De Puebla De Puebla Sí Esta de costal de siete ¿Y la otra esa? La otra De cinco De cinco En una de diez, hombre Oiga, ¿cuáles son las mejores semillas aquí en el mercado para comer? Las de allá al último ¿Y las de allá al último cómo se llaman? Elenita 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 ¿Por qué está chaparrita? Llévenlas con cara Llévenlas con cara Mira Ahora sí, Yarito, así Mira, ¿qué tal me veo? No, ya, como una verdadera señora de recalas ¿Es para regalo? Para... Para... Para regalo ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Cuatrocientos Cuatrocientos pesos Si quieres regalarle a una persona fit una canasta de frutas Ok igual y Yaró Pues a la café Right A diez pesos Para la espantada Dolores No lo espantó vean nada más que bonita hoja de tamal de maíz criollo ese color morado está súper bonito imagínense unos tamales dulces no hombre chulada ¿y dónde hacen estos quesos? San Bartolomé, Tenango ¿dónde? San Bartolomé, Tenango San Bartolomé, Tenango ¡Garrale fuego! ¡Ah, sí! Poquito, solo para cobrarlo En golvita grado ¡¡Mmmmmmm! No puede ser ¡Mmmmmmm! ¿y de cuándo viene a vender mi jefe? Cada cuándo viene a vender, todos los días todo el año, todos los días quesito fresco panela y quesillo cuartito y cuartito, chulada lo compramos allá en el pueblo el quesillo nos lo traen de pueblo ¿el requesón? este es el requesón ¿y ese si ustedes lo hacen? sí, este es el requesón ¿cuál es mi requesón? ¡ay! ¿cuál es el requesón? un tracollito con este está bien bueno parece que le estoy dando un beso a la vaca creo que me gustó más el requesón ¿cómo se llama el bolillo? el bolillo es bolillo o telera de agua telera de agua ¿qué tal está señora? bien ¿está rico? bien ¿con qué lo comparte ese bolillo? telera de agua con eso, de fuego, con jamón unos huevitos imagínense ¿de dónde es el pan? el pan lo traen de axotla ¿y qué tipo de pan tiene esto aquí? aquí nada más es el amantecado que sería el mocho, así es famoso mocho ¿y para qué lo usan? ese lo pueden comer así es dulcecito pero al mismo tiempo también lo, de hecho lo comen con jamón con aguacate y sabe sabroso así como han probado los cuernitos preparados podría ser así es sabroso también ¿y después tienes el? la telera de agua es la famosa telera de agua siempre tiene dos gajos la telera de agua por lo regular entonces la mayoría lo comen porque viene más dorada y es más sabrosa o el bolillo pero ya no hay así todavía hay este es el bolillo también es de agua perfecto ¿cuánto valen? 3 pesos ya sea telera o bolillo y el mocho es a 10 a 10 bueno, a ver vamos a probar un mocho ¿quieres una bolsita o así? o si está bien, ahorita nos lo vamos a acabar vean más el mocho ¡ay ya se! ¡ay ya se! que tiene mantequilla y manteca da está bien muy bueno y justo es como si hicieran un bolillo con toda la preparación del cuernito por el sabor a mantequilla y a manteca que tiene dulce, bien rico y suavecito que me gustó ese ¿a cómo son esos buenos tlacoyos señora linda? de a 6 pesos de a zingui ya se trabo viste nada deme pues, ¿de qué tiene? de tinga y de chicharrón y a 10 deme los chicharrón por favor oye, ¿qué está haciéndole aquí? ¿qué es esto, perdón? este es para los tlacoyos tlacales se lava bien y se huele ¿y qué es? ¿cómo se llama? esta es hoja de aguacate ¿de tinga o de chicharrón? uno y uno uno y uno este de tinga ¿para que la de tinga para usted? para mí, con salsa verde a ver, aquí está la de tinga oye señora, ¿y cuantos años vendiendo tlacoyos? yo tengo 55 años trabajando ¿quién le enseñó la receta? su sagrada madre su sagrada madre ¿igual? si, por favor tlacoyos un poco frío está un poco frío está muy bueno pero yo creo que me lo llevaría para llevar a la casa y los calentaría y ahí me lo comería oigan, actualización de los tlacoyos pidan el de frijoles ¡asú! o sea, es frijol refrito dentro del tlacoyito y al final te queda un saborcito de hoja de aguacate esto, es un sabor bueno esto es un sabor bueno un rato a filete, un canto de camarón ¿cómo qué buscaban jóvenes? estamos buscando el baño jajajajaja esta de aquí mira mira la tortillería para el taco arabe oigan esto esta super padre nunca lo había visto realmente un lugar especializado va a ser tortillina de harina a mano o para el taco arabe vean nomás lo están haciendo aquí enfrente de nosotros ponen su bolita y después amasar y vean nada más como lo están limpiando y de otro lado lo están cociendo miren nada más acá tenemos tortilla de harina y acá todas estas son de tortilla de maíz que belleza el sabor es para sincronizada y para tacos árabes y que en donde cambia el sabor o como esta sabe mejor así es tortilla para sincronizada y tortilla para tacos árabes oye cuantos años llevas a tu artillería? no, no sabria decirle, añosimo dice? yo digo vean nada más que chulada de las calientitas es la que me esta sirviendo aquí mi compa echame una, andale! andas, no más vean nada más de la frescura de sin calientitas y sin salida una pancita es un suavecita lo que quieran armar con esa tortilla eh si esta un poquito más gruesa no es como tal un pancita pero esta muy bueno que tal esta Yarito? si? oigan y de esas cosas también hermosas que están aquí osea toda esta fila es de tortillería y al final hay tortillas de comal de maíz azul recién hechecitas lo que están moliendo el maíz están haciendo la masa están cociendo preparando todo haciéndolo en una maquinita muy rápido la tortilla la pueden coser buenas tardes todos son de maíz azul perdón señora? si a como es el kilo? ah ya 22 echame un kilo por favor miren también se pueden llevar sus picaditas los pollos y también me voy a llevar estos por favor si por favor un kilo alguien va a ser muy feliz el día de hoy ¿te queda bien que no le gusta nada? si hay muchas cosas comer hay tortillas, tortillas de estas, un plato de mole pero donde? donde el taco de mole? en la fonda en la fonda bueno gracias oigan y hoy que es sábado hay un tianguis gigante afuera del mercado y no manchen aquí se puede encontrar absolutamente de todo hay mucha barbacoa traída de Hidalgo pero también hay mucha cecina que es el lugar donde vamos que también se ve muy buena esta dicen que la hacen en el estado de Puebla a diferencia de la del estado de Morelos de Yecapixtla vamos a probarla a ver que tal está porque vean nada más el tamaño del puesto de este lugar que venden cecina oigan no manchen ya llevo un montón de cosas porque está muy barato y además está bien fresco todo lo que venden en este tianguis vean nada más y lo que falta que vamos señora? buenas tardes que vende usted? mire vendo tamalitos de ya son este uy desde estos tamalitos se hacen desde cuando vivía mi abuelita miren de que son? de pipián con ayocote son los tradicionales tamalitos es masa este amasada con manteca nada más no es cernida el pipián se hace en metate se elabora todo este trabajo es artesanal también tenemos las ricas tortillas de trigo miren las ricas tortillas de trigo miren aquí en Tlaxcala es la tradición esta tortilla es hecha artesanalmente en comal de barro se elabora para que le dé el sabor oigan? ohan aquí Tlaxcala significa tlaxcala significa tlaxcala significa el lugar de la tortilla si? también hacemos los ricos tlacoyos miren miren aquí tenemos los tlacoyitos de frijol los tradicionales azules, ya casi muy pocos los hacen, hacen más blancos que azules. Oiga señora, y la tortilla de esa de trigo, ¿con qué la comen? La tortilla de trigo se acompaña con cecina, con carne asada, puede hacer sincronizadas, quesillo, puede dorarlas, le ponen mermelada con un cafecito bien caliente, mire, bien rico. Mimero mole, ¿ya cómo las da? Son deliciosas, mire, la tortilla es muy económica, la pieza cuesta cinco pesos, en otros lugares esta tortilla aproximadamente tiene un precio de diez pesos cada tortilla, pero aquí es muy barato, muy barato, y el tamales? El tamales es de igual de cinco pesos, mire, bien barato, que belleza, perfecto. ¿Y el tlacoyo cómo lo da? Esos tlacoyos los damos de tres por quince, mire, tres por quince, tres por quince, seis por treinta, tenemos las tortillas, mire, tenemos la tortilla blanca y azul, esta es elaborada también en tumal de barro, totalmente, mucha mano, esta no está hecha a máquina, esta mano, está elaborada. El maíz se prepara con cal de piedra, para que la tortilla quede suave y tenga otro sabor muy rico. ¿Sí, cal viva? Sí, cal viva, sí. ¡Qué belleza, señora! Pues mucho gusto. Vayan haciendo la cuenta. ¿Se va a llevar de trigo? Sí. ¿Cuánto se va a llevar? Deme dos de trigo, un tamales, tres tlacoyos. Mire, yo le voy a dar este, así, de trigo. Le voy a dar los tamales. ¡Qué belleza! Se los voy a preparar para que se los lleven. Andele. Felicidades. Gracias, señora. Ya sé que usted anda viajando por todo el mundo. Pues no, ahí vamos, poco a poco, señora. Sí. Bueno, ¿qué más quiere? Tortillas. Tortillas. Tortillas de maíz azul. De maíz azul, mire, bien sabrosas. Oiga, y... Estas se las puede llevar para Estados Unidos y le llegan bien buenas. ¿En serio? Sí, hay personas que tengo de todos Unidos que se llevan tortillas para allá. Sí, pues están bien buenas. Oiga, y todas las que vayan tortillas son bien sonrientes, ¿verdad? Sí. Todas, ¿verdad? Todas. Sus tortillas blancas, ¿eh? Sí. Gracias, señora. Déjame le pongo una estampa aquí. Cuídese mucho, señora. Que Dios me lo bendiga. Que venda todo lo que tiene que ver. Gracias. Cuídese. Gracias. ¿Cuáles son las dos asesinas o qué son? Las asesinas de res, mi hermano. Una es horeada y una es fresca. ¿Cuál es la horeada? Esta es la horeada y esta es la fresca, hermano. ¿Dónde la traen? De Puebla. ¿De qué parte? De mero centro. De mero centro. Vean la diferencia de las dos asesinas, una horeada y la otra fresca. y ven allá tienen todo están preparando todo el fogón donde preparan la cecina, el queso, los chiles veámonos la carne viene preparada hermano explica al amigo por favor miren jefe, manejamos lo que es la cecina sola y la cecina preparada la cecina sola lleva rajitas, rábanos y limones y la preparada lleva rajitas, rábanos, nopales, tortillas, cebolla, aguacate y queso igual que la barbacoa, la pancita y la longaniza échanos un cuarto de preparada por favor oye y cuál está más buena, la horada o la fresquecita? te voy a dar la mitad y la mitad mi amigo para que tú decidas ya está vea nomás la cantidad de cecina que se está vendiendo la cantidad de cecina que se está preparando y la cantidad de personas que están comiendo en este lugar cuantos años vendiéndose? mira esto ya viene de generaciones hermano ajá yo apenas tengo vendiendo esto 40 años apenas? apenas hermano pero esto ya viene de generaciones ya viene la tradición quien empezó de su familia? mi suegro es correcto y de ahí para arriba cuantos? y aquí ya empezamos servidor Oscar Efraín Ruy Ramírez mi hijo y así le sigue para que no se pierda la tradición oye y por qué el nombre de la herencia? precisamente por lo que le acabo de decir no la que recibió usted ah no hombre esa es la herencia hermano ese es que mejor herencia? esta no hay de otra oiga y ahí ustedes hacen toda la preparación? nosotros la elaboramos es correcto donde la elaboran? allá en su casa en Puebla oiga cuanto tiempo la deja orando? o fuera de premio? tres días nada más o sea no es mucho nada más que se desjuge que se desjuge y nada más se unta con tuétano es tuétano de res para que su mismo le de sabor cuantos días? son dos días nada más porque si no ya después se va secando oiga y la fresca también está? este si no de esta tiene su misma preparación lo que pasa que aquí es opcional el cliente lo que pida aquí lo que diga el cliente oiga para usted cuál es la que le gusta más? eh pues a mi la oreadita ya ya tiene más comprendado el sabor no? pero aquí es cuestión de gustos no? viendo aquí a Tlaxcala cuánto tiempo llevan? no yo aquí tengo cuarenta y... tengo ser cuarenta y nueve años o sea se puso la primera vez a los dos años? no yo tengo sesenta si ya 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 estoy cascadito si pero acá el mercado estaba acá abajo en la plaza Juárez mi suegro vendía ahí yo vendía yo carcillería el mole de pancha lo hacemos porque es de res y la casa lo hace con cilantro recio que es por eso que es como que el sabor auténtico de acá de la herencia oigan acá en Puebla y Tlaxcala a la pancita el mondongo al menudo también le llaman mole de panza David? tres cuartos no? esta muy bueno es que es de Puebla pues calidad calidad vean nomas nomas pedimos un cuartito de cada una nomas para probar cuál es la mejor cuál se te hace la mejor y ahorita? la oreadita oreadita vean esta es la oreadita si cambia también el color ya asada vean si tiene un color la verdad a mi me gusta más este color que este esta un poco más desabrido más sin color la fresquecita es que algo que me gustó muchísimo fue que le hundan tuétano de res no hombre que chulada vean los nopalitos el chilito mira aguacate ven nomas esto es una bendición de lo que tenemos aquí en México limoncito que más se le puede pedir? a esta vida? va que nada pues ya se hambre a entrarle vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que desde la tortilla esta bien bueno todo metese bien bueno y la carne vean no esta tan cocida tiene un término la verdad bastante bueno ya ya mi jefe que vende? aguardiente aguardiente? de donde? esta potente de donde? de Philomenos Mata Veracruz de Veracruz? si desde allá viene ah es porque hiciste pegador jefe ¿Ustedes dicen si se animan con peña fiel de piña o con coca? De preferencia peña fiel de piña, sabe bien. ¿Cuánto se avienta así? ¿Quién? ¿Usted? Pues un cuarto. ¿Un cuartito? De los dos, medio litro. ¡Ulalá, chulada! ¿A cómo da el cuartito? ¡Ah, treinta y cinco, medio litro! ¿Esta botella cuánto o qué? Treinta y cinco. Oiga, por eso es coca, coca transparente. ¡Ah, no! ¡Mejor powering! ¡Más saludable! ¡Que soy deportista! Setenta, treinta y cinco. ¿Cuál vas a querer? El de treinta y cinco. Treinta y cinco, jefe. Porque vamos a manejar, nada más es para el camino. ¡Órale, para festejar! Para festejar el 14. Lo invita a comer y ya me va a invitar a un aguardiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo tomo yo! ¡Está chido! ¡Está chido! ¡Está chido! ¿Se pierde o qué? ¡Oh, está bien bueno! ¡Está bien! ¡Está bien bueno! Y ahora pulquito, pulquito. Directamente, miren. Y ahora pulque. El pulque, hay dos ciudades muy importantes que se pelean donde está el mejor pulque. Pero mejor dímelo tú. ¿Dónde crees que sea el mejor pulque? ¿En Nanacamilpa, Tlaxcala o en Napan, Hidalgo? Ponlo en los comentarios. Una chulada. Prueben el pulque. Mi papá sería muy feliz con esto. ¿Son puras patitas y mollejas? Y pollo entero, nada más que está afuera. Ahora sí que está a un lado. ¿Y nada más vendes todo el pollo completo? Pollo entero, mitad, cuarto, lo que guste. ¿Y es como si fuera un nishote? Sí, viene el nishote. ¿Y cómo se le llama? Es pollo en barbacoa. Uno le llaman a la penca. ¿De dónde lo hacen? Es de acá, de Ciudad Sagún. Ciudad Sagún, Hidalgo. Sí. Muchas cosas de Hidalgo vienen para acá, ¿verdad? Sí. Sí, viene mucha gente trayendo productos allá. ¿Quieres que lo pruebe? A ver. Una alita, una alita. Pero ahora sí que es del pollo. Es que viene completo. No traigo suelto. Esa alita es del pollo ya. Mira, ¿quieres con una bolsita? Claro. Oye, ¿y cuánto tiempo se pone en el horno? Tres horas. Tres horitas. Está caliente. Porque el olor de este pollo es como si fuera un nishote, ¿verdad? Lo que pasa es que el olor le da la penca, sabor, le da olor y sabor. Y aparte los condimentos que se le echan. ¿Y cuánto vale el pollo? 140. El pollo entero. El pollo entero. Ajá. Vean como si le llaman barbacoa, pero tiene el adobo de nishote. A ver. De hecho, sabe, huele como un nishote. Es bien bueno. ¿Directamente desde? Ciudad de Sahagún Hidalgo. Buenazo. Oigan, esa preparación es totalmente delicioso. Deliciosa. Con carne de cerdo debe de estar mucho mejor. Con pollo es bueno. Con carne de puerco. Claro que sí. Oigan, pues desde esta bonita vista del río Sahualpan aquí en Tlaxcala vamos a dejar hasta aquí este video. Cuídense mucho. Yo soy Lalo Villar. Nos vemos en el próximo video porque vamos a seguir recorriendo esta bonita ciudad de Tlaxcala. Tito, ya te pegó el aguardiente, ¿verdad? Ya, ya. No, vamos por otro. Vamos a buscar al señor. Dijo que trae 10 litros. No, vámonos ya, Yerito. Vamos. Tus zapatos, Yerito. Disculpenme, jefa. Disculpenme. Están limpios. Suscríbete si no lo has hecho. Comparte. Activa las notificaciones. Y cuéntame aquí en los comentarios qué se te antojó más. Qué es lo que opinas de Tlaxcala. Cuídense.